Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide. Bueno, y nuestras modelos, mira, mira, qué hermosos están los trajes. Ellas visten de New City Apart. Mira, búscala en Instagram. Míralo ahí, míralo ahí, qué bonito. Mira, para esta Navidad. Busca en Instagram ahora mismo, dale like. New City Apart. Ahí está, mira, lo consigues para su fiesta. Mira qué bonito. Mira arriba, ¿dónde lo puedes conseguir? Mira, míralo, búscalo ahí. New City Apart. Entra, entra, búscalo ahora, dale. En Instagram, búscalo ahí. Para la fiesta ahora de Navidad. Para la fiesta en la casa, New City Apart. Dale like. Bueno, y ya yo estoy listo, Adolfo. Estoy preparado. Señoras y señores, nos vamos con nuestra buena gente de Selectos. Oye, Selectos y Clorox, limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puede contar. Y con Clorox Bleach Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. Por fin un cloro que nos salpica. Los productos Clorox hechos en Puerto Rico y disponibles en supermercados. Los Selectos. Ya estoy preparado aquí. Tengo a mi amiga María al micrófono. ¿Cómo está María? Muy bien. Buenas noches. Mire María, ¿y esa camisa tan linda? Ah, del centro campea de Yabucoa. Campea de Yabucoa, pero es diferente. O sea, tiene brillo. Sí, tiene brillo. ¿A usted le gusta el brillo? Me gusta. ¿Le gusta bailar? Me gusta. ¿Le gusta ir ahí a la gozadera allá a Yabucoa? No, no, en el centro, en el centro. ¿En el centro? Muy bien. Con los participantes. ¿Y usted es soltera, casada? Casada. ¿Casada? ¿Y cómo se llama su esposo? José Ramón Ortiz Arroyo. ¿Y está aquí con nosotros? No, en casa. Envíenle un besote ahí a la cámara. Dígale ahí. Saludos, mi amor. Mándale un besito. Dile, ¿te veo ahorita, papá? Espérame, que voy por ahí. ¡Epa! Espérame, que voy por ahí. Espérame, no te duermas. ¿Cómo? No te duermas. No te duermas. ¡Au! No te duermas. Bueno, María. Usted, yo necesito que usted empuje ese carrito fuerte, porque hay muchos, muchos productos. Y llegue, mire, a esta marca. Si llega exactamente a esta marca, usted se lleva ese carrito repleto de productos payabucoa para que celebre con su esposo, que hoy no se va a dormir. La va a esperar. Para el centro. Ok, dale. ¿Cómo es? Para el centro es que va. Ah, la compra para quién? Al micrófono, por favor. Para el centro, para el centro. Ah, que la compra es para el centro. Para el centro de los nenes y las nenas. Ah, que no es para usted, para el centro. Para el centro. Ah, pues dale, dale. Vamos a tirarlo, dale. Ahí está. Bueno, María. A la una. A las dos, María. Y a las tres. Suéltalo, María. Vamos, vamos. ¡Era rayo! ¡Sí! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, productor? ¡Uh! María, ven acá. Ven acá, tiene conmigo, que Adolfo está mirando como que mal a mal. Dile, dile, dile conmigo. Adolfo. Adolfo. Para la fiesta de Navidad. Para la fiesta de Navidad. Para mis viejitos y mis viejitas. Mis nenes y mis nenas. Y la vamos a pasar bien. Y la vamos a pasar. Vaya, el día 17 de diciembre. Lo esperamos. Gracias por la compra. Gracias por la compra. Y gracias, Celesto. Felicidades, mi amor. Y mira. Espérate, espérate. ¿Cómo que se llama tu esposo? José, no te duermas. No te duermas. Dale, me voy a pasar por ahí. Óyeme. Y este sábado... Este sábado tienen que decir presente en el especial de MDA a las 6 de la tarde. Mira esto. Un millón, treinta y un mil ochocientos. Sobrepasemos esta cifra por ellos en un gran evento lleno de amor y esperanza. Especialmente para ti. Se termina el escenario con grandes estrellas en vivo desde Telemundo. Herminio de Jesús, Oscarito, Juan José y San Juan Habana, Wilito Otero, Luis Vázquez y muchos más. Con la animación de Raymond Arrieta y Lourdes Collazo. Únete, apóyalos y comparte tus fuerzas. Sábado desde las 6 por Telemundo. Y ahora nos vamos por ese carro cero milla gracias a Café Oro de Puerto Rico. Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta del café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura. Café Oro de Puerto Rico. Aquí me voy ahora con mi amigo Ramón y Paola que están listos, preparados, padres e hijas. Ramón, ¿cómo estás? Estás chévere. Subió la página de Instagram ustedes. La cosa increíble. Gracias a toda la gente que tuvieron ese tiempo para bregar ahí, de verdad. Subió un montón, qué bueno. Dime la página otra vez. Él hace bizcocho y hace un montón de cosas. ¿Dónde la pueden conseguir? Caroline K. Amor. Caroline K. Amor. Muy bien. Denle like por ahí. Bueno, chicos, va muy bien. Paola fue la que la metió en este lío. Pero ya está cogiendo confianza, ya se quitó la mascarilla, ya contesta. Así que Ramón, vamos al mambo. Vamos allá, la misma presión del primer día. Dale. Mira Ramón, ese es el top four. Hasta ahora, esos cuatro que están ahí en la pantalla son los que van por el carro en la final. Pero puede ser que usted destrone a uno de esos cuatro y entre usted y su hija Paola. ¿Está bien? Ahí es, vamos allá. Buena suerte. Vamos a jugar, jueguen en la casa. Vamos al mambo. ¿Durante qué era geológica los dinosaurios habitaron en el planeta Tierra? A. Era mesozoica. B. Era precámbrico. Con acento en la A. Porque si no dijera precámbrico. Si no, precámbrico. No, es en la A. Precámbrico. La A o la B. A mí me encanta el personaje de Raymond. Pre-cámbrico. 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 ¿Cómo se llama el personaje? Primo. Piro, Piro, Piro. Piro, Piro. Me encanta Piro. Ramón, la A o la B. La A. La A. Y eso es. Correcto, era la A. Próxima, seguimos. ¿En qué año se produjo la toma de la Bastilla en París? Hecho que simboliza el triunfo de la Revolución Francesa. A, 1,789. B, 1,797. La B, 1,797. Y eso es, la B. Incorrecto. Era la A. Tranquilo, chicos. Seguimos. Estamos bien. ¿Cuál es la ciudad más poblada de la India? A, A, Delhi. B, Bombay. Silencio total en el estudio. La B. La B. Y eso es. Correcto, Bombay. Próxima. ¿En qué país tuvo su origen el ping pong? A, Reino Unido. B, Tailandia. Ramón. Ramón. Paola. Tailandia. 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 Y eso es. Incorrecto. Era Reino Unido. Chicos, pero vamos muy bien. Así que yo los veo mañana. Sigan estudiando. ¿Está bien? Seguro que sí. Nos vemos mañana. Yo voy a una pausa, pero vengo rapidito. Este es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Quédate ahí. Vengo allá. Sigue votando en Telemundo. PR.com. Ahora con Hernán. Venimos a la pilla.